Hola a todos, estoy aquí en un nuevo video en directo de Street Fighter 4 Y bueno, ya sé que hace muchísimo que no subo ningún video al canal Lo siento mucho, pero no estaba motivado Y bueno, también voy a dejar de prometer que subí un video semanal por lo menos Porque es que ya, no sé si lo voy a poder cumplir Vale, voy a poner aquí en vivo, a ver No he jugado, bueno, jugué una vez creo a este juego y ya no he vuelto a jugar Por todo aleatorio Shalden Ryu, Ryu es un protagonista o algo así, ¿no? Europa Bueno, vamos, a ver, aquí Street Fighter 4, no me sé los controles, más o menos Me deja A ver Hoy volveré a ganar Totó Hostia, esto vuelve a ver Respuesta de no sé qué La verdad, la verdad, la verdad Va, vamos a luchar Madre, soy la hostia, es que Soy buenísimo No me jodan, chaval No me llegáis, no me llegáis Que no soy bueno Perfecto Soy, soy, es que soy el mejor Me temo que tu derrota está escrita Bueno, voy a poner la dificultad un poco más alta y... Ahora nos vemos Bueno, pues aquí estamos otra vez, esta vez me ha topado a Vega contra Chun-Li en Europa en Snowy Rail Yard Esta ha sido otra vez también en Aleatorio Y bueno, le he puesto dos, tres estrellas, no sé Lo verás todo rojo, no sé Quiero verme la película de Street Fighter Creo que tendrá algo que ver con personajes o por lo menos A punto No lo sé Rebienta No me revientes, cabrona Ay, porra Uy, bueno, chaval, eh Madre mía, eh Yo aquí soy un profesional, eh Aquí, donde me veis Hostia, hostia Estoy reventando esta y le saco dos estrellas Uh, qué bueno soy Con esto acabo de demostrar Quien he jugado Eh, eh, eh Hubo una partida Hace mucho tiempo ya Vale, ya, ya, ya sé correr, ya sé correr A vivir todo LOL ¿Pero qué me vistes? ¿Pero qué me vistes? El combo No, no, espera aquí, espera aquí Voy a hacer aquí todo el combate ¡Eh! Me ha quitado la máscara Es estrapa Eh, yo, yo lo Lo voy a quitar uno de dificultad Y ahora volvemos Bueno Pues aquí estamos otra vez El fuerte contra Ewanda En el sur de Asia Morning Mist Bye Y a ver Si empezamos ya ¡Guau! Súper dinámica ¡Sí! ¡Sí! Madre mía Que bailecito Todo chulo, ¿no? Ay, 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 que me revienta Hostia, pero si he empezado con la mitad de la vida, chaval Me reviento, eh No, 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 no Por favor, eh No, no ¿Eso lo he hecho yo o ha sido él? Oh, oh, madre mía Es que estoy intentando correr todo el rato Desde la... Vale, y no os voy a mentir Estoy pulsando un poco ahí los botones Por pulsarme, eh ¿Qué dices, chaval? ¿Lo habéis visto? Pero ¿cómo no me va a quitar vida con lo gordo que está Si se asenta encima mi cara? Oye, casi lo mato La verdad es que también hay que decir ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, chaval? Si no le quito nada ¿Pero qué? ¿Ves? ¿Cómo hago yo eso? Oh, pero es que no vale sentarse encima mío Eso es trampa Trampa ¿Qué dices? Soy muy malo, soy muy malo Tengo que practicar Pero bueno Se lo quería enseñar un poco Bueno, hostia, eh Tiene abdominales en lo gordo Estoy impresionado con el sumo Vean a un combate de verdad alguna vez Bueno, espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad Compartir Y... Hasta la próxima Espero que os haya gustado State Fighter Que es un nuevo juego que... Está chulo Me tengo que acostumbrar un poco a los controles y todo Y a ver si lo subo... Una vez más Adiós